...mío, este, bueno, es mi papá, voy a bailar en arbolito. ¡Opa! ¿Y con quién la baila? ¿Con Juliana? Por supuesto, con Julianita, estamos sacándonos el ancho durante toda la semana y va... Bueno, ya está, saludos a David también. La semana pasada logró un buen puntaje. Vamos a ver si Junior Silva esta noche la rompe o lo rompe a él. ¡Juliana, arriba por favor, cinco segundos! Junior Silva se prepara para bailar para todo el país. Ellos han elegido la música. Y señor director, si usted está listo, Junior también. Lance ahora, por favor. ¡No! Nuevamente. Con mucho cariño. El grupo de carácter. Para mí. ¡Espa! 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 Viento tú que te alejo, doña Bursito, cuéntale que le espero junto al arbolito. ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito? Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío. ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito? Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío. ¡Saltar, zarfán, en el cielo, con cariño! ¡Saltar, zarfán, en el cielo, con cariño! ¡Cesinos de línea! Junior Silva y Juliana. A línea de jueces. El público, vota ahora, por favor. Y Philip Butter está listo para hacerle su comentario. Philip, te he visto sonreír un poco. Te gustó. Nunca dejas que un enemigo tuyo te peine, eso sí. ¡Ah! Junior, tienes ganas, tienes cancha, tienes... También, ya has bailado con una muñeca que lo he hecho muy bien. Te felicito, honestamente has mejorado de lo bien que lo hiciste la primera vez, porque no es fácil bailar frente a tres millones de personas. ¡Foto secreto, Morela Petrosi! A ver, Junior, yo quiero hablar del ritmo. Vamos a aplaudir. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde te me vas tan rápido? Tienes que marcar el ritmo, te me aceleras. ¿Tienes temperamento? ¿Tienes actitud? No vayas tan rápido. ¡Se nos desborda! ¡Ocho! Es el puntaje más alto de esta noche, para More. Carlos Cacho. Bueno, para los amantes de la cumbia, Sarita Farfán se debe estar retorciendo en su tumba. Las cargadas, fatales. Pero, pero, le pones... Tú le pones ganas, tú le pones fuerza, y eso también encanta. Yo no sé por qué se desesperan por elevar. Si lo tuyo no es aéreo, válele el piso, papá, que nadie vuela. ¡Cacho, pone siete! ¡Siete! Bueno, a mí me parece, Junior, que tiene reflejos rápidos. Y esto es importante cuando uno baila. Es como que, si el mensaje del cerebro va al músculo y la sangre corre lo suficientemente rápido, y ¡boom! La acción ocurre a tiempo. Siento que la manera en que han marcado algunos movimientos, han tenido brillo, han tenido precisión. Ahora quiero sentir la relación entre los dos, porque siento que son dos individuos separados todavía. ¡Ocho! ¡Ya viene! ¡Ya viene Sheila! ¡Mire, mire, mire! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Acaverinos! ¡Acaverinos!